Ella fue denunciada por supuestamente devolver dinero al empresario Antonio Camayo, ¿no? Y hay otras cosas más a las que se ha referido la fiscal Rocío Sánchez respecto a la fiscal Sandra Castro, que está allá con nosotros. Fiscal Sandra Castro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Gracias por este espacio para poder esclarecer algunas cosas que he venido escuchando esta mañana por RBD, ¿no? Justamente para que nuestro público pueda entender el hilo narrativo y sobre todo a los protagonistas o a las protagonistas, permítanos solamente unos segundos para que nuestro público, nuestra audiencia, escuche un breve resumen, un extracto de lo que dijo la fiscal Sánchez esta mañana en la ampliación de noticias. Por favor. Sí, cómo no. Hay por lo menos inconducta funcional de la fiscal coordinadora en el trámite del proceso de colaboración del señor que postula en este caso. ¿Por qué? Porque es el señor Vizcarra. Tiene vinculaciones extra procesales con la fiscal Castro. Él lo ha declarado, lo ha señalado, y esa es una línea de investigación que tiene que abrirse también. También ha encontrado en este proceso inconducta funcional por parte de la señora Castro, quien el vehículo que se le asignó de Pronavi, una camioneta, después de recibirla el 13 de junio de 2019, la lleva el 21 de junio a los talleres de Camayo para que le hagan ciertos arreglos. Esa información también forma parte del proceso de colaboración. Bueno, eso es fundamentalmente el extracto al que se refiere a usted. Permítanos hacer una brevísima pausa y regresamos con su respuesta. La fiscal Sandra Castro, en nada está dicho. Gracias. Presentamos ya a nuestra invitada en el segmento anterior, la coordinadora del caso Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal Sandra Castro, con nosotros. Fiscal, ¿a qué se refiere su colega Rocío Sánchez cuando dice que usted tiene vinculaciones extra procesales con el expresidente Vizcarra? Bien, Jaime, mira, yo soy bien sincera y pienso que ya se llegó el momento, ¿no?, de realmente contar la verdad, ¿no?, contar la verdad de cómo sucedieron estas cosas. En una oportunidad un periodista colega tuyo me preguntó, ¿Sandra Castro se reunió con el presidente Vizcarra? Y yo respondí, no, Sandra Castro no se ha reunido con el presidente Vizcarra. Y lo sigo afirmando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando en aquella época ya teníamos como fiscal de la Nación a Pedro Gonzalo Chavarri? Recuerdo muy bien que fue un domingo, ¿no?, los audios ya habían salido, se estaban propagando los audios, ¿no? Un domingo recibo una llamada telefónica de Rocío Sánchez. Rocío Sánchez, fiscal provincial a cargo del caso Cuellos Blancos. Ella estaba a cargo del caso Cuellos Blancos. Hasta ahora, ¿eh?, yo no estoy a cargo de esa carpeta número 5, ¿no? Entonces, me llamó afligida, preocupada, Sandra, mira que la mafia es grande, nos van a hacer daño, tenemos que buscar ayuda, el caso tiene que salir. Y entonces, ella tenía conocimiento que Martín Vizcarra vive en el mismo lugar en el que yo vivo, ¿no? Entonces, me pide, busca una reunión con el presidente de aquel entonces, Martín Vizcarra. Yo apuro a buscar en los espacios compartidos que tenemos, ¿no?, y encuentro al, en aquel entonces, presidente Martín Vizcarra, ¿no? Y le solicito, le pido, ¿no?, que nos brinde, por favor, una reunión con mi equipo para poder hacerles de conocimiento de las necesidades, del riesgo que teníamos en esos momentos. Entonces, me concede, me concede esa reunión en su casa, ¿no? Y en esa reunión estuvo presente la fiscal provincial del caso Cuellos Blancos, Rocio Sánchez Saavedra, ¿no? Y estuvo presente también un efectivo policial que nos apoyaba en el caso y también quien habla, Sandra Castro, ¿no? ¿Y de qué hablaron en esa reunión? ¿Cómo dice? ¿De qué hablaron, digo, en esa reunión? Sí, justo ahí venía, ¿no? En esa reunión, Rocio Sánchez, como fiscal del caso, le inicia a expresar sus necesidades al presidente Vizcarra de ese entonces, ¿no? Y sus preocupaciones de esos momentos que nosotros nos sentíamos, pues, desprotegidas porque teníamos como fiscal de la nación a Pedro Gonzalo Chávarra y la mafia era grande. Entonces, necesitábamos ese apoyo del presidente de la República, ¿no? Yo era fiscal recolectora, no he sido la fiscal del caso. Pero, digamos, eso podría interpretarse como, digamos, una preferencia o, en todo caso, una ventaja. El solo hecho de estar en el mismo espacio, digamos, que ya, o en el mismo edificio, ¿no? ¿No? Reviste ello, pero poder haber accedido a una reunión con el presidente Vizcarra no cree que ha sido, más allá de que haya estado el señor Chávarri en la fiscalía, digamos, era nominalmente el fiscal de la nación. ¿No cree que fue eso un aprovechamiento, una, vamos, ventaja de poder conseguir una reunión con el presidente? No, no. Esa reunión fue a solicitud de la fiscal provincial a cargo del caso. Yo nunca he tenido esa cartera, ¿no? Yo, al inicio, esa cartera era mía, pero ella se la asigna como fiscal coordinadora y provincial. Yo, en ese entonces, era fiscal a junta. ¿Usted gestiona la reunión nada más? Es lo que dice usted. Yo solamente, a pedido de Rocío Sánchez, se hizo ese pedido de reunión con el equipo de trabajo, ¿no? Y ahí se pide protección, ayuda, porque nos sentíamos vulnerables. La magia era grande, los audios continuaban a salir, a salir, ¿no? Entonces, necesitábamos protección, ¿no? Es ahí donde le pido a esta reunión que nos brinde. Y estuvimos los tres, Rocío Sánchez, el efectivo policial y quien habla. ¿Qué efectivo policial fue? Entonces, un efectivo policial a cargo también de las investigaciones, quien después fue apartado, sigiló, muy astutamente, también apartado de la investigación, al igual que yo también. Porque se acuerde que yo regreso al Callao, a mi fiscalía de crimen organizado, y es ahí donde yo saco el caso de Contra Sotomayor, ¿no? Yo me regreso a mi fiscalía y se quedó, Rocío Sánchez, a cargo del caso. Ella manejaba sola, con su estrategia propia, ¿no? Para el caso. Y consiguieron el objetivo... Se le facilitó fiscales, adjuntos, ella es la que tiene más fiscales que nosotras. ¿Consiguieron el objetivo de la reunión? ¿Consiguieron el objetivo de la reunión? Ah, ya. A ver. Entonces, al pedir ese apoyo, ¿no? Que Rocío Sánchez le contaba al presidente de la República, ¿no? La ayuda que necesitaba. El presidente de la República de ese entonces, ¿no? Vizcarra sale y da su discurso a la nación, al pueblo, ¿no? Para hacer conocer y poner en conocimiento de que él apoyaba la lucha contra la corrupción. Es ahí donde nosotros tuvimos ese apoyo de la ciudadanía, ¿no? De muchas personas que nos apoyaban, ¿no? Porque realmente nuestra vida estaba en peligro, ¿no? Ahora, hubiéramos corrido la misma suerte, tal vez, no sé, ¿no? Del equipo de la Bajasto, quienes ahí tenemos, de que fueron sacados también por Chávarri, ¿no? Pero en nosotros tal vez Chávarri no dio, no logró su objetivo con nosotras, tal vez, porque la gente, el pueblo nos apoyaba. Esto ocurrió. Entonces, ahora, que se venga a decir de que yo tengo vínculo entre el otro, no. Yo no tengo ni amistad con el señor Vizcarra, ni con su familia. No tengo ni su teléfono, ni él el mío, ¿no? Si nos cruzamos como vecinos, nada más. Una pregunta fiscal. Algunas precisiones usted comprenderá, porque hace el mismo trabajo, usted interroga mucho también. Bien. ¿Cuándo fueron estas reuniones o esta reunión? ¿Cuántas fueron en total? Una sola. ¿Una? ¿Cuándo fue? Una sola reunión. ¿Cuándo fue? Y tengo de testigo ahí el efectivo policial. Sí. Que él puede afirmar de que la señora Rocío Sánchez estuvo en esa reunión. Claro, pero no lo puede identificar públicamente, es lo que me dice. No. A este policía, no. Pero sí, sí. ¿Cuándo fue? Entonces. ¿Cuándo fue? Fue cuando ya era nombrado Chavarri como fiscal de la Nación, ¿no? ¿2018? Después de su nombramiento, sí. Después de su nombramiento, eso ha sido julio de 2018, ¿no? Sí, en el año 2018, exacto. Correcto. ¿Dónde fue la reunión? En su domicilio, en su domicilio del señor Vizcarra. ¿En el departamento del señor Vizcarra? Sí, exacto, sí. Entonces, ¿por qué estos temores de la fiscal de Rocío Sánchez, no? Yo apoyo el trabajo de la doctora Rosana Jauregui, ¿no? Respeto sus criterios, ¿no? Ella también refiere de que la doctora Rosana Jauregui sigue en mi misma línea, ¿no? Supuestamente de que... Pero antes de eso, fiscal, discúlpeme, antes de eso, yo tengo una duda razonable. ¿Por qué no fue una reunión más formal, digamos, si podía ser en alguna institución, en alguna oficina, en algún despacho, quizá en el despacho del presidente o en el despacho de la fiscal Rocío Sánchez? ¿Por qué fue informal? Es decir, fuera de sus fueros. ¿Por qué tuvo que hacerse allí en el departamento de su militar? Porque teníamos el temor. Teníamos el temor. Y Rocío Sánchez me dijo, Sandra, consigue. Y ella vino a mi casa. Ella venía a mi casa, ¿no? Entonces, incluso hay entrevistas que le han hecho a ella en mi propio domicilio, ¿no? Entonces, no puede decir que no conocía y que no sabía de que acá vivía Martín Vizcarra, ¿no? ¿Se conocía del vínculo entonces, se conocía el vínculo en ese momento del señor Vizcarra y el señor Camayo? Ya habían salido los audios, ¿eh? Ya habían salido los audios. No, claro, pero ustedes sabían que había un vínculo entre el señor Camayo y el señor Vizcarra. Sí, 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 sí. Y no se trató en algún momento de... Nosotros estamos como presidente para que nos apoyen. ¿No se trató en algún momento de ocultar ese vínculo entre Camayo y Vizcarra? No, no, en ningún momento. En ningún momento se habló tampoco de ello, ¿no? No, no, se habló, se solicitó la ayuda de protección, de seguridad, para poder seguir avanzando con el caso. Era una reunión propiamente de trabajo, por eso es que estaba el efectivo policial. Si no, hubiera ido, hubiéramos ido o sola, o qué sé yo, ¿no? Tal vez se pretendía alguna cosa. Es verdaderamente jalado de los cabrillas. Pero para usted, ¿usted es consciente que esta fue una reunión informal? Sí, una reunión informal. Bueno, fuera de la institución, sí, ¿no? Pero se llevó a cabo con el equipo de trabajo, ¿no? Que él buscaba apoyo, porque de lo contrario, el caso corría riesgo. Y nosotras, también, mi vida corría riesgo, mi vida. Una consulta, comprenderá usted que ahora con las cosas que se saben del señor Vizcarra hay muchas más dudas sobre él, ¿verdad? ¿Él pidió algo a cambio por el presupuesto que les otorgó al equipo de las fiscales? Porque, digamos, fue para mayor presupuesto, ¿verdad? Mire, fue para la seguridad de nosotros. ¿Sólo seguridad? ¿Cómo? ¿Sólo seguridad? ¿No necesitaban presupuesto para investigar? Seguridad y que nos apoye para poder sacar adelante el caso, nada más. Por eso, pero ¿qué necesitaban? ¿Qué le pidieron exactamente al señor Vizcarra? Que, mire, teníamos de, perdón, de fiscal de la Nación al señor Chávez. Sí, sí, Chávez. ¿Qué necesitaban? Él nos iba a negar todo tipo de apoyo. ¿Todo tipo de apoyo? Hasta, ¿cómo? Todo tipo de apoyo es lo que usted dice. Todo tipo de apoyo. ¿A qué se refiere con todo tipo de apoyo? Porque lo que quería evitar era que salga el caso, ¿no? Incluso, hasta hubo una reunión, una reunión, mire, yo le quiero decir, ¿por qué el temor ahora, no? No sé por qué, no sé, no, si, si, este, a consecuencia de que se integran los dos equipos de los dos despachos fiscales, el primero y el tercer equipo de la doctora Rosana Jaury y el mío, al equipo especial, porque esa resistencia que no integre en el equipo especial, no lo entendíamos. Y ahora nos damos con la sorpresa, pues, ¿no? Primero tenemos el chat de la comunicación con el Partido Morado, ¿no? Con el asesor de Julio Guzmán. Luego tenemos ahora el levantamiento de, perdón, el, sí, claro, el descongelamiento de este dinero. Y, ¿qué cosa más se está descubriendo la policía? La policía también ha llegado a descubrir que la cuñada de la fiscal Rocío Sánchez fue nombrada como fiscal a junta después que dio la mano al fiscal Chávez en el 2018. Ella actualmente es fiscal de Cono Norte, fiscal a junta. Entonces, ¿qué cosas, qué más vamos a ir descubriendo? ¿Usted era amiga del señor Vizcarra? En este trabajo. ¿Usted era amiga del señor Vizcarra o es amiga del señor Vizcarra? No. Como le digo, yo no fui amiga ni de él ni de su familia. No. No tenemos ni nuestros teléfonos ni nada, ¿no? Entonces, nos conocemos porque vivimos acá en el mismo condominio. Es más, yo una vez me acuerdo cuando antes que sea presidente, ¿no? Ni siquiera sabíamos de que, yo no sabía de sus actividades políticas ni nada, ¿no? Estamos verdaderamente faltando a la verdad, ¿no? Por parte de la doctora Rocío Sánchez cuando ella estuvo presente y ella fue la que solicitó ese encuentro con el presidente Vizcarra. Claro, pero usted lo gestionó, digamos. Por sus pauras, ¿no? Por sus, no sé, tenía temor ella, ¿no? Claro, pero usted compartía el temor, digamos. Estaban en ese momento del mismo bando o en el mismo bando. Exacto, no puedo negarle, ¿no? No puedo negarle. Pero ella me llamó por teléfono un domingo, me acuerdo. Bien claro. ¿Por qué? Porque al insistir de que Sandra nos van a, nos van a, este, la mafia es grande, no vamos a poder contra ellos, el caso lo van a, a, prácticamente a, a pagar el caso, ¿no? Y el caso tenía que salir. Eso ha sido, eso, esta es la verdad, ¿no? Entonces ahora que se viene diciendo de que tengo vínculos, que tengo amistad, que porque vivo en el mismo condominio. Muy bien, es la verdad de la fiscal Sandra Castro con nosotros. Gracias por estas revelaciones y estas afirmaciones que seguramente serán materia de mucha reacción y también investigación. Antes de terminar, quiero decir algo, ¿no? Sí. Esto, verdaderamente, puede, este, yo respeto mucho a mis superiores, ¿no? Y yo solicito realmente, ¿no? De que ya se tomen decisiones al coordinador, al doctor Pablo Sánchez, a la doctora fiscal de la Nación, que se tomen decisiones en esto. No se puede continuar así. ¿Qué más se va a descubrir ahí en este caso cuando ahora comprendemos a qué se vería la preocupación de que se integren dos equipos, dos fiscalías más al equipo especial? Porque la fiscal de los gobiernos antes quería a ella nada más manejar ahí el caso. Ahora tenemos ese problema. Han pasado más de dos años y no tenemos acusación. Cuando le preguntan a ella y la acusación se desvía, da otras respuestas. Que responda ahora, pues, ¿por qué no tenemos acusación? Muy bien. Gracias, fiscal Sandra Castro, por esta entrevista. Muy buenas noches. Bueno, muy fuerte lo que ha revelado la fiscal Sandra Castro. Ella dice haber gestionado una reunión entre la fiscal Rocío Sánchez, ella y el entonces presidente Martín Vizcarra, en la casa del señor Vizcarra. No fue en una oficina gubernamental o estatal, ni en horas de trabajo. Fue en la casa del señor Vizcarra. Entonces, esto, y además con el tema Camayo Vizcarra, ¿no? Y ellas querían presupuesto, ellas querían seguridad y algunas otras cosas más que seguramente nos iremos enterando. Porque esta enemistad pública y notoria entre dos fiscales que alguna vez andaban juntas contra la corrupción, pues, hoy realmente se desluce, ¿no? Por decirlo menos. Muy bien. Vamos con las cifras del coronavirus. Las cifras del coronavirus las tenemos ya en nuestra pantalla y son las siguientes. 3.448 casos totales, ¿no? De ellos, 1.829 corresponden a las últimas 24 horas, tenemos 22.460 personas con muestra, se han tomado muestras, 22.460, 14.639 hospitalizados, tenemos 123 menos en relación al día anterior, 2.083 peruanos en unidades de cuidados intensivos, son tres más, 2.083 peruanos en unidades de cuidados intensivos, 166 peruanos han muerto en las últimas 24 horas por coronavirus, se han recuperado 5.757 peruanos en las últimas 24 horas. Y antes de irnos, mientras nos vamos colocando nuestra mascarilla, sobre todo por lo que les voy a contar, perdonen, perdonen los pelos locos, pero no hay peluquería, pues, me quiero ir a la peluquería, pero no tengo dónde ir, me van a disculpar este despeine estos días, ¿eh? Pero hablando de cosas más serias, Oscar Valentín Enrique Sotelo, con DNI 4292-5751, tiene 74 años, tenemos la foto, ahí está, está en el hospital de policía, pabellón COVID, tercer piso, cama 49 y necesita una cama UCI, de estas nos llegan varias, vamos a ir ayudándoles en la medida de lo posible, don Oscar está con saturación baja, tiene 89, tiene oxígeno, pero necesita ya una cama UCI, está con neumonía, está en el octavo día con antibiótico, su pronóstico es reservado, cualquier ayuda, está el teléfono en la pantalla, 989-682-982, les va a contestar la hija, Karina Enríquez Gamarra, 989-682-982, Karina Enríquez Gamarra, la hija, Oscar Valentín Enrique Sotelo, lo necesita, porque en el Perú del VacunaGate, nada está dicho, cuídense mucho, por favor. ¡Gracias!